Hola amigos, ¿cómo están? Martes 27 de agosto y hoy se decretó prisión preventiva para Luis Hermosilla. Mire, jueza decreta prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. En la quinta jornada de audiencia, el cuarto juzgado de garantía de Santiago fijó la medida cautelar de prisión preventiva para la abogada María Leonardo Villalobos y el panelista Luis Hermosilla Osorio, formalizados por los delitos tributarios soborno y lavado de activo en el caso Audios. La jueza Mariana Leiton acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar que hizo la fiscal regional Metropolitana Oriente y los creyentes de la causa. El 12 de septiembre se desarrollará una audiencia para determinar el lugar de reclusión de Hermosilla y Villalobos. Las defensas de ambos solicitaron que fueran acogidos en Capitán Llaver. Por ahora, él deberá permanecer en Santiago 1 y ella en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Ahora vamos a aprender un poco más. ¿Quién es Luis Hermosilla? En más de sus 40 años de carrera, el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en el mundo de la política. En noviembre del año 2023, Hermosilla protagonizó un escándalo luego que el medio Ciper Chile revelara un audio en el que se vincula al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficios del empresario Daniel Sauer, controlador del Factoring Factop y de la corredora de bolsa STF. Además, a Luis Hermosilla, a este abogado reconocido, se lo ha vinculado con el expresidente Piñera, con Chadwick, algunos hablan con Evelyn Matei, también ha sido controversial por pertenecer al Partido Comunista en sus juventudes y ha estado vinculado a políticos de todos los sectores. Entonces, lo mismo que dije en el video, en los varios videos que hice de Katy Barriga y lo mismo que dije en los muchos videos que hice o en los varios videos que hice sobre Jawe, lo mismo. En Chile existe la presunción de inocencia, ¿cierto? Ahora, si lo mismo que dije, insisto, lo dije con Jawe, lo dije con Katy Barriga todas las veces, si este señor se hace una investigación y resulta que este señor es culpable, por muy poderoso que tenga que ser, por muy poderoso que sea y por las conexiones que haya tenido, si este señor es culpable, debe irse preso. Preso. Así como yo tengo que informarles lamentables noticias como la muerte de esta persona, el asesinato de esta persona o el asesinato de esta persona, y digo que se tienen que ir presos, los delincuentes de cuello y corbata, da lo mismo del sector que sea, deben irse presos. Presos. No hay doble lectura acá. Presos. Si el señor Luis Hermosilla es culpable, se hace una investigación y resulta que es culpable, debe irse preso. Si no, veremos qué pasa. Ahora, yo creo que son tantas las acusaciones que él o que pesan sobre él, tantas, que es muy difícil que sea inocente. Pero bueno, hay que dejar que la justicia actúe, lo mismo que dije con Jawe y con Katy Barriga, que yo también creo que ellos son culpables, pero es una apreciación, no puedo emitir un juicio antes. Si este señor Luis Hermosilla es culpable, tiene que irse preso. Y no hay más. No hay más, amigos míos. Independiente de que hayas pasado por todos los partidos políticos, de que hayas sido un abogado de renombre, de que tengas contacto con él o cual persona. Ahora, tampoco no porque hayas tenido contacto con cual o cual persona, significa que esas personas también son corruptas. Solo estás juzgando a él. Pero estas personas también tienen que caer. Así de simple. Hay que esperar. Yo creo que el hombre está metido, pero mi opinión no es un juicio, es solamente una opinión. Y voy a terminar con lo mismo que digo siempre, muchachos. No se puede defender a nadie que cometa este tipo de crímenes, y si es culpable, tiene que irse preso. Punto. Que estén bien, hasta luego. Que estén bien, hasta luego.